Hola, buenas tardes. Sí, un momento súper difícil, como bien dices tú, nos encontramos con un gran rival que muy bien merecido tiene este título por lo que hizo durante la Liga y este fin de semana, pero también por lo que vienen realizando en los últimos 10 años, entonces, mis felicitaciones para ellos. Y nosotros, una lástima nuevamente quedarnos con la sensación de que pudimos dar un poquito más y haber podido instalar a Colo Colo como campeón de la Liga. Pero bueno, el deporte es así, el volei es así, y pesa todo, me siento tremendamente orgulloso de cómo el equipo representó los colores del club, de cómo una vez más pudimos tener una cancha llena de colocolinos y colocolinas, y seguiremos trabajando para que en alguna ocasión pronto se nos dé la posibilidad de ser campeones. ¿Qué considera usted que son las claves que le faltan quizá a Colo Colo para lograr obtener esa anhelada estrella, ese anhelado título? Perdón, no te entendí. ¿Qué considera usted que le faltaría quizá a Colo Colo para poder lograr ese anhelado título? Nada, yo creo que estamos cada vez más cerca, nos falta tranquilidad en los momentos decisivos, en los momentos de definición, creo que es súper importante la calidad de jugadoras que tiene el rival, nosotros también tenemos muy buenas jugadoras en nuestro plantel, pero muchas veces la experiencia en las definiciones es lo que marca la diferencia. Gracias. Gracias.